Un poco un balance de lo que fueron estos tres años de gestión en donde seguramente fueron cambiando los años que fueron pasando en la gestión porque tuvieron distintos temas a tener en cuenta porque los primeros meses fueron de una manera hasta que llegó el COVID y cambió todo y este año ya lo podemos decir que fue algo diferente a los anteriores. Sí, la verdad que fueron tres años muy particulares para tener la responsabilidad de hacernos cargo de la gestión municipal pero lo que creo que lo que no cambió fue la idea, el compromiso que nosotros asumimos con el pilarense que era de generar un estado cercano, un estado que se identifique con el pueblo de Pilar, como decías al principio nos tocó con los 200 años del tratado del Pilar y pudimos celebrarlo con nuestro pueblo, después vino el COVID-19 y asumimos el compromiso de no mirar para otro lado, asumimos el compromiso de cuidar al pilarense, lo hicimos reforzando, renovando, articulando el sistema de salud con el hospital nuevo para presidente de Erqui, con 11 nuevas salas de atención primaria, con la inicio de la construcción del hospital central de Pilar, con el kilómetro 46 como vacunatorio, con el kilómetro 46 como centro de testeos, realmente nos abocamos a cuidar al pilarense. Y después de la pandemia creo que lo que se vio fue un estado activo que trabaja todos los días para llegar a cada uno de los pilarenses, con el plan de iluminación LED en todos los barrios de Pilar, con más de 46.000 luminarias cambiadas. Profundizamos esto que nos habíamos comprometido, dijimos desde el primer día que nuestra gestión venía a zanjar las profundas desigualdades que existen en Pilar, bueno, creemos que la mejor forma de hacerlo es con educación, por eso este año inauguramos 12 nuevos establecimientos educativos, 139 nuevas aulas, en total 15 nuevas escuelas que inauguramos durante la gestión, dándole oportunidad a más de 9.500 chicos de tener nuevas aulas, eso es justamente el compromiso que asumimos con Pilar. Y como también era parte de nuestra característica haber trabajado muy fuertemente en los barrios, en merenderos y comedores, y en clubes de barrio, tuvimos durante estos años programas como el María Romero, empoderando a las mujeres de merenderos y comedores con distintos tipos de capacitaciones y formaciones, e inauguramos estos 5 clubes municipales, polideportivos municipales, que hoy ya son una realidad, que miles de pilarenses los disfrutan y estamos avanzando en la construcción de dos más. Podemos decir que este año, si le ponemos título, tanto educación como clubes municipales fueron claves en la gestión. Creo que toda la gestión tomó otra dimensión, otra dinámica, porque al mismo tiempo en salud, la verdad es que más allá de que la construcción del hospital de Presidente Erqui se hizo en el año anterior, tuvimos la posibilidad de ampliarlo, de agregarle consultorios externos, estamos transformando todo el sistema de digitalización de la historia clínica, estamos avanzando en un mejor sistema de atención. Lo mismo puedo decir en materia de seguridad, nosotros compramos 94 nuevos móviles para nuestra Guardia Urbana, para también la Policía de la Provincia de Buenos Aires, inauguramos el centro de formación y capacitación para nuestra gente de Guardia Urbana y de Tránsito, pusimos nuevos puestos de monitoreo en el paseo del centro en la Plaza 12 de Octubre, lo mismo que en el paseo de Toro en Presidente Erqui, incorporamos la división motos que está trabajando en los centros de las localidades, tenemos el anillo de las lectoras de patentes, de LPR, que venimos ampliándolo para brindar mayor seguridad. Creo que es una gestión que después de los primeros dos años en los que claramente nos abocamos como prioridad al desarrollo social, al cuidado, a la salud y a la seguridad, este año creo que fue una gestión que se expandió en la posibilidad de generar distintas políticas de contacto y de vínculo con los pilarenses. En cuanto a obra pública, está el paseo del centro de Pilar, también el paseo del centro en Derqui, ahora se está creciendo lo que es ruta en Delviso, la idea es ir trabajando también por localidades, dándoles beneficios a los vecinos. Sí, nosotros planteamos desde el primer día una mirada que tiene que ver con nuestra historia y esta idea del federalismo, pensada también a nivel local y territorial, de ir desde las periferias hasta el centro de las localidades, pero llegar al centro de las localidades. Nosotros primero hicimos muchísima obra, por ejemplo, en Lago Marcino, que tenía tanto tiempo olvidado, que se sentía más parte de Garín y de Escobar que de Pilar, e hicimos infraestructura, no solo del club, el Diego Armando Maradona, sino la obra sobre la ruta 26, también trabajamos sobre un montón de calles para conectar a las localidades o a los distintos barrios de Lago Marcino, mejoramos su sala de atención primaria, pero después llegamos a la centralidad. Lo mismo en Pilar, trabajamos muchísimo en Agustón y La Lomita, en San Alejo hicimos el club, mejoramos distintas arterias principales de esos barrios, hicimos la calle Agustón y hasta el fondo. Hoy estamos entubando el canal Agustón y que es una obra de infraestructura enorme y por supuesto, como decías bien, llegar al centro de nuestra localidad, llegar al centro de Pilar y encontrar una plaza renovada, con la iglesia renovada, con la municipalidad restaurada, con la plaza, con una funcionalidad distinta, que realmente vemos que cada día la adopta más el Pilarense como un lugar de encuentro. La idea justamente es tener una gestión de gobierno que represente a todos, que llegue a todos, por supuesto siempre empezando por los que necesitan de una mano más solidaria al Estado. Gracias por ver el video.